en él, se resolvieron las cosas, ¿cómo llega a avalar tu posición en la CNOP después de que había dicho que iba a impugnar? Bueno, Tito es un amigo, Tito es una persona muy respetable, fue un compañero de bancada, un brillante abogado y pues por el bien de Tabasco, por el bien de la CNOP, pues llegó ahora sí que a compartir conmigo la toma de protesta la cual yo respeto y admiro, porque en su carácter de prisa, creo que tenemos que sumarnos todos a un trabajo en conjunto. Pero hablaste con él, se pusieron de acuerdo, le pediste que declinara en su aspiración, que ya no promoviera estos, digamos, estas impugnaciones que iba a presentar. Tito llegó, llegó ahora sí que en buena ley, nos saludamos, me dijo que vamos a platicar, le dije, Tito, soy tu amigo, eres mi amigo, yo siempre con mucho respeto lo he tratado, igualmente él y creo que de eso se trata, no de dejar confrontaciones, sino al contrario, encontrar soluciones y sobre todo... Caramba, se nos volvió a cortar la comunicación, hay problemas para establecer la comunicación y poder realizar la entrevista a Pepe Espinosa, vamos a...